Pero vi muchos muertos, mucha gente que fueron matados, socios, amigos, hasta mi cuñado hace tres años lo mataron también. Lo testifico ahora, quiero que la gente sepa que este mundo no trae nada que cárcel y muerte. La cantidad de dinero más grande que tuviste en ese mundo. Son cosas que lo pueden perjudicar a uno, ¿no? En Alemania me tocó quebrar muchos huesos, muchas caras. O sea, romper huesos. No, con... Usted tiene una inclinación hacia la predestinación. ¿Usted cree en la predestinación? Usted es calvinista, es la palabra. ¿Cómo Dios crea a una persona para que se lo lleve el diablo? Esa parte difícil de entender. ¿Cómo usted responde a eso? Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta. Hoy con nosotros, un evangelista. Pero no con aquí el evangelista. No de todo evangelista de que se cambian el nombre para profeta cuando los sobres están llegando amarillos y no blancos. Un evangelista que viene de la nación en la cual surgió la reforma protestante. Es alemán, pero tiene una mezcla rara con mi segunda nacionalidad, que es paisa. Yo soy viviendero y paisa. Con nosotros, aquí en Picante pero edificante. Real. ¿Qué, lo qué? ¿Qué, mi hermano? De real, mi hermanito Nils. ¿Cómo tú estás, mi hermanito? Bendiciones. ¿Cómo estás? Bendiciones más para ti. ¿Cómo te sientes? Muy bien, bendecido. Bienvenido a Picante pero edificante. Muchas gracias. Esta audiencia es de usted, mi hermano. Es de usted. Yo estoy todavía sorprendido por el español como tú lo manejas. Es un don de Dios. Es un regalo, de verdad que sí. Yo me sorprende porque yo que he interactuado con algunos alemanes, como te comenté cuando nos estaba conociendo, yo tengo un interés particular por Alemania, por los alemanes. Me di cuenta. Te hice una pregunta medio complicada de donde conocí. Pero sí, yo tengo un interés muy particular por ustedes y me sorprende lo bien que tú has dominado el español, mi hermano. ¿Cómo conectaste con el idioma tan fácil? Bueno, yo anduve mucho en Latinoamérica y me enamoré en Colombia, en Medellín. Amén. No solamente en una mujer sino también en la ciudad en sí y con la gente y aprendí el español en las calles de Medellín. Es difícil no enamorarse en Medellín. No, sabes que ahí... En Medellín no hay batalla. Es un chicle. Sí, es así, es así. Sé que es parte de tu testimonio, pero vamos a entrar por ahí para que la gente te conozca un poquito más. Sí. ¿Cómo una persona que vive en Alemania llega a Medellín? Con avión, pero... En avión, pero no... ¿Pero con qué purpose, con qué propósito? Sí, pues yo viví una vida completamente diferente que estoy viviendo ahora, por la gracia de Dios. Yo muy joven entré en un mundo de drogas, de crimen, de delincuencia en Alemania. Sí. Y empecé a vender droga en las calles y eso llegó a un nivel tan alto que ya fue un duro en la región, ahí en Alemania. Tú eras de los fuertes allá. Uno de los fuertes y con muy... pues en la región de mi ciudad, no en toda Alemania, porque hay mucho en Alemania, mucha delincuencia también, muchas diferentes organizaciones, pero me hice respetar en las calles, me conocieron ahí porque ya moví mucha droga. Sí. Empecé con Mario. Y ya con 21, 22 años ya tenía un nivel tan alto que ya entré en el mundo de la droga, del diablo blanco, ¿cierto? Sí, sí, sí. Como se sabe. Sí. Y bueno, pues ahí empecé en un mundo ya mucho más bajo que fue como la escena de drogas, porque con esa droga ya es otro mundo. Y yo sabía que Colombia es un país donde más lo producen y siempre tenía como esa película en la mente de irme a Colombia y hacer el negocio que tenía allá en Alemania como más grande, más internacional. Obviamente sabiendo que no puedo ir por allá y preguntar a cualquiera, hay que mirar qué pasa. Pero yo siempre digo que la Biblia nos dice que el que busca a Dios lo va a encontrar, pero el que busca al diablo y va a noquear a la puerta del diablo también lo va a encontrar. Y así fue. Yo fui para allá y por personas, por terceros, conocí mi primer socio. Y con él empecé a hacer las cosas más grandes. ¿Qué tan real es ese mundo del narcotráfico? Porque hoy en día hay toda una narcocultura que es entretenida. Lastimosamente. Hay telenovelas, hay películas, hay un montón de cosas. Incluso el personaje de Pablo Escobar es icónico. Por lo menos aquí en República Dominicana es icónico. ¿En Medellín? En Medellín no quieren saber. Una vez yo hice un video, me acuerdo que tuve hasta que borrarlo. Sí, sí. Porque un amigo mío que es de Bucaramanga me envió una nota hablando exactamente como Pablo. Y entonces los amigos de Medellín se molestaron mucho. Sí, claro. Y por respecto a ello, yo preferí borrarlo. Pero ¿qué tan real es eso que se proyecta en las películas con la realidad de ese negocio y ese mundo? Lastimosamente muy real, hasta peor. Wow. Sí. ¿Sabes que a mí me llama la atención el carácter con el que tú estás contando tu experiencia ya pasada? Porque yo puedo sentir un arrepentimiento en lo que tú estás diciendo. Que es muy diferente a lo que uno siente cuando muchos evangelistas testifican su testimonio. Sí. Porque hay como un poquito de orgullo. Yo era el que mataba. Yo era el que... No sé si tú me entiendes. Sí. Yo... ¿De dónde nace ese sentimiento que tú tienes hacia esa historia tuya del pasado? Que tú la recuerdas como de esa manera. Pues, porque verdaderamente fue un mal camino. Hice mucho daño a muchas personas. Sí. Por la gracia de Dios, nunca me tocó matar a nadie o mandar a matar a nadie. Dios me guardó de esto. Pero vi muchos muertos. Mucha gente que fueron matados, socios, amigos. Hasta mi cuñado, hace tres años, lo mataron también. Entonces, es una cosa que cuando verdaderamente vienes de este mundo y sabes qué doloroso es y qué corrompido y diabólico es. Sí. Y verdaderamente conociste al Dios vivo, que es amor, que es paz. Y Él entra en tu corazón, eso te hace sensible de hablar de esto. Claro. ¿Sí me entiendes? Y yo no me orgullo de mi pasado para nada. Ahora la única cosa que me glorifico es por la cruz de Cristo Jesús. Ni en las cosas que ahora estoy haciendo por Él porque yo sé qué es la fuente o por qué lo estoy haciendo, porque son las obras que Él decidió que yo pudo por gracia andar en ellos. No hay nada de que puedo ser orgulloso de un pasado así. No hay nada. Pues yo me arrepentí genuinamente. Y cuando lo testifico ahora, quiero que la gente sepa que este mundo de que vengo no trae nada que cárcel y muerte. Y eso no es nada bueno. Es completamente la diferencia que es Dios, que es vida. Claro, claro. ¿Y qué es libertad? A la gente le gustan este tipo de temas de los números y cosas. A nivel de dinero. La cantidad de dinero más grande que tuviste en ese mundo. Son cosas que lo pueden perjudicar a uno, ¿no? Hablando de eso, pero te puedo decir una cosa. Con cuidado, con manejo. Claro. Una cosa que también en mi testimonio nunca quiero como demostrar a la gente que yo fui un capo. Yo tenía un nexus con organizaciones grandes reconocidas en Colombia en mis tiempos y conocí capos, pero yo no fui un capo. Yo fui un mediador entre una organización en Colombia y una en Europa. Que nació siendo un traqueto de Alemania. Un dope dealer. Entonces, en Colombia fue un pececito. Nadie es relevante, para decirlo también honestamente así. ¿Sí me entiendes? Pero sí, se hicieron dos cositas que para mí fueron muy grandes, que uno estuvo ya en unos números con seis ceros. Más de un millón de dólares. Estamos hablando. Que no fue solo para mí, pero para la gente que trabajaron. Entonces, sí, yo me tocó contar mucho dinero y vi mucho dinero y también tenía gran dinero. Con que pude, por ejemplo, en Medellín abrí una discoteca en el Parque Lleras en el 2009. En un tiempo cuando el Parque Lleras estaba el top, top de Medellín. Ahora no. Ahora, lastimosamente, está como es. Pero ahí tenía una discoteca, Dubái, Disco Ballonj. Y el purpose fue de lavar el dinero ahí. Obviamente, claro. Pero Dios tenía otro plan y entre tres meses me quedé, pues, yo tenía la discoteca un año. Pero en este año pasaron tantas cosas que mataron socios míos. Hasta mataron el socio de la discoteca en su apartamento. Y la discoteca fue noche por noche más para abajo. Y al final me quedé con nada. La pérdida más fuerte, más dolorosa que tú tuviste viviendo ese mundo. Me imagino muchas traiciones, mucho... Sí. De los sucios no me tocó tan duro porque yo, pues, no fui tonto entrando a esos negocios. Yo sabía en qué me estoy metiendo y hasta mi propia vida yo sabía que en cualquier momento, ya, puede ser. Y cualquiera te puede traicionar. O me pueden matar. Exacto. ¿Cierto? Y casi me mataron. En una noche donde tenía que tirarme de un puente, en una finca, para que no me maten. Y me quebré las dos patas completamente. Wow. Pero yo sabía que yo estoy viviendo como un gángster, entonces estoy también dispuesto de morir como un gángster. Eso fue mi chip. Claro. ¿Sí me entiendes? Es una locura porque ahora sí valoro la vida. ¿Sí? Claro. Ya no tengo miedo de la muerte porque sé para dónde voy, pero ya tengo valor de la vida porque es el regalo más grande que Dios me dio. Bueno, entonces, las muertes que pasaron, lo más que me dolió verdaderamente fue ya siendo un hombre de Dios hace tres años lo que pasó con mi cuñado. Ahí no puedo hablar mucho de eso, pero ya yo siendo un hombre de Dios que yo estuve aconsejándole mucho que uno que vivió la vida propia así en este mundo. Sí. Pero no tenía cómo salir antes y pasó lo que pasó. Una experiencia más violenta que tú pudiste haber tenido. Veo unas marcas en tu casa, no sé, son de nacimiento. Son de nacimiento. Ah, bueno. Eso fue la pelea para no llegar a este mundo tan corrupto. Pero la experiencia más violenta que tú pudiste tener en ese mundo y más desagradable de la que más tú te arrepientes ahora mismo. ¿El que yo hice? Sí. Bueno, de violencia, en Colombia no hice ninguna violencia, gracias a Dios, pero en Alemania me tocó quebrar muchos huesos, muchas caras. O sea, romper huesos. No, con golpes. Con golpes. En los tiempos míos, ya tengo también pues 40 años, 41 años. En los tiempos míos en Alemania cuando en la calle fueron problemas fue de mano. Fue muy raro. Ahora no, ahora es un cuchillo. Puro cuchillo y pistola. Sí, sí. Entonces, a mí me tocó pelear mucho. Ah, pero estamos avanzados ahí en eso, porque aquí también es así. Estamos como en Alemania. No, en serio, en serio. Hoy en día también ahí en Alemania hay un problema con eso. Bastante. Y como ahí en Alemania los alemanes más que no son los que manejan las cosas en la calle, entonces a mí me tocó doble duro. Porque no me querían respetar primeramente y me tocó pelear mucho. Pero gracias a Dios, en hacer y meter violencia, me guardo mucho Dios. Qué bendición. Sí. Qué bueno. Pero no quiero hablarlo bien lo que hice, porque por la droga mismo danía muchas familias, muchas heridas, mucha gente que por la misma droga que lo vendí, porque sabemos que hace la droga. Claro. Sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de ese contexto, violencia, droga, organizaciones, tú manejabas información, me imagino, de muchas de esas organizaciones, cómo tú puedes escaparte de ese mundo y conocer al Señor? Sí. Bueno, no con muchas organizaciones, con pocas, ¿no? Tenía como un nexo. Y como les conté, los socios que tenía en Colombia, a todos los mataron. Y a los últimos con los que estuve en contacto, fueron matados, asesinados, cuando yo estuve en la cárcel. Wow. Por un negocio que tenía que, que yo organicé y secuestraron mi inversionista en Medellín. Un día donde normalmente yo tenía que estar en esa reunión, pero me quedé dormido por fumarme un clip puro. En estos tiempos fui también, no adicto, pero consumí mucha droga también. Y la reunión fue a las 7 de la noche y él me dijo que vamos a encontrarnos en Juras, en el Parque Lleras, y que vamos a hablar con otra gente de Medellín. No sabía quiénes son. Y me desperté a las 8 de la noche. Y con esas reuniones es algo muy, bueno, tienes que estar puntual porque la paranoia de todos, de una, se despierta. Entonces yo lo traté de comunicarme con él, pero su celular estaba apagado. En esos tiempos los celulares tenían las baterías y los sacaba la batería para que nadie pueda escuchar. Pues fue como la película que se tenía. Y me fui para allá. Tampoco no estaba nadie ahí en Juras. Volví a la casa el otro día a las 8 de la mañana. Me llamó un número que no conocía y fue su mujer. Diciéndome que lo secuestraron. Y que yo sé de pronto con quienes queríamos sentarnos allí, pero no sabía nada. Entonces ya me tocó a mí, el negocio que yo organicé para donde él quería invertir, me tocó traer el dinero mismo yo. Porque con esa gente, con que ya tenía la mercancía lista, no es para jugar para nada. Entonces me tocó hacer, como se dice en Alemania, meterme al agua fría mismo. Es un dicho alemán. Y preparé un mochila con doble fondo, donde puse 600 gramos de base, el producto de donde se hace el diablo blanco. De la pasta. De la pasta. De la pasta. Se hace de la pasta antes del perico en sí. Y me enseñaron cómo sacarlo otra vez a lo puro. Y quería mismo yo llevarlo de Bogotá a París y París a Hamburgo. Pero en Bogotá me capturaron. Me llevaron antes de un juez, me leyeron 8 a 12 años. Y después a una de las peores casas de Colombia, la modelo en Bogotá. Eso fue en el 2011. En este tiempo la modelo tenía más que 10.000 presos. Y tenía espacio para 2.500. Entonces no se puede imaginar qué horrible. Qué locura. Horrible. Qué locura. Escuchas hombres gritando en las noches. Y no porque quieren ir a la casa, sino otras cosas malas. Claro. Soy mi madre. Muertes. La comida lo dicen cariñosamente, los guardianes lo dicen Wimpy. Como comida para cerdos. Y son carne con gusanos. Una aguamasa donde no sabes qué es. Yo me imagino. Una experiencia muy fuerte. Muy fuerte. Dormieron en los pasillos como zardinas. ¿Qué tiempo hiciste ahí? En la Moreno un año. Y me hicieron un traslado a Itaúí. Y en Itaúí pagué un año y medio. Puro arreglar mi caso con el fiscal, para decirlo así. Y me quedo en 50 meses. La condena. Wow. Pero en esa cárcel, en ese infierno, pasó el cambio que fue en mi vida. Porque en este infierno se me presentó el cielo. Yo me recuerdo, estuve en la segunda semana, al principio de mi canazo, estuve en el patio, donde siempre nos contaron en filas de cinco, en la contada, en la mañana a las seis. Y después de la contada, fueron varias cosas que tú podías hacer y estaban dos cultos. En aula uno, el culto cristiano. En aula dos, el culto católico. Y yo no busqué a Dios. Yo verdaderamente puedo decir que yo no busqué a Dios, ni en la cárcel. Pero Dios me buscó a mí. Y me encontró. En esa fila yo sentí como que tengo que irme a este culto evangélico. Me fui a este culto y la primera vez en mi vida escuché a un otro preso predicando el Evangelio. Yo estuve en la última fila y escuchándole que Cristo Jesús vino hace dos mil años a este mundo. y solamente para una razón, para morir en la cruz por nuestros pecados, haciendo paz con Dios Padre. Y resucitó el tercer día e hizo el camino libre a la vida eterna, a la gloria de Dios. Y arrepiéntense. Y yo sabía que eso es la verdad y que me tengo que arrepentir. Y me fui de rodillas. Empecé a llorar como un niño chiquitico. Y arrepentirme por muchas cosas de mi vida. Y sentí una paz. Algo que me llenó tremendamente. Que antes busqué en muchas cosas en el mundo. En el dinero, en el respeto, en las mujeres, en la droga. Pero sabemos que nada de este mundo nos llena. Nada de este mundo puede llenar nuestro corazón. Y el hombre más sabio que es el rey Salomo, lo escribe en la Biblia. Lo dice porque en Iglesias Tess, lo dice en un versículo, que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Entonces, nada pasajero puede llenar nuestro corazón. Solo Él que es eternamente, el Dios eterno. Cuando Él llena tu corazón, ya sientes esa plenitud y ese gozo y esa paz. Y empecé a conocerlo, a nuestro Señor Jesucristo, en oración. Empecé a leer la Biblia en español. Mi primera Biblia fue en español. Y pude ver que Dios es real. Tremendo. Y que Él empezó a cambiarme. Porque con el arrepentimiento, con la fe, nos dice la Biblia que una nueva criatura somos. Ya sé. Dos Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso realmente lo sentí. Los pensamientos ya fueron diferentes. Los gustos fueron diferentes. Todo fue diferente. Sí, seguí con algunos pecados. Aún no entendí muchas cosas al principio. Pero ya no me gustaron las cosas como antes. Eso era lo que hablábamos en un podcast hace unos días. Sí. Con un psicólogo. De que hay personas que Dios le quita adicciones o malos hábitos frecuentes al instante. Hay problemas con el cigarrillo, problemas con el alcohol al instante. Pero hay otras personas que se convierten al Señor. Que vienen a los caminos del Señor. Siguen sufriendo. Y es un proceso. Ya. Porque Dios tiene un trato muy singular con cada uno de nosotros. Individual. O sea, hay cosas que Dios necesita corregir en ti que no necesita corregir en mí. Y por eso tu proceso es diferente al mío. Claro. Entonces, hay cosas que Dios a mí me las va a quitar al instante. Pero en el caso tuyo, te va a entrar en un proceso donde tú vas a tener que aprender a depender de él para poder superar esas circunstancias. Por ejemplo, la droga me la quito de una. Y como esas ganas. Yo creo que lo peor que tenía en mi vida fue como esa adicción al dinero fácil. O no es fácil. En el caso mío, a mí Dios me quitó a mi esposa inmediatamente. Wow. La que era mi esposa en ese momento, más noble. Amén. No, no, no. Es muy picante. Así como a ustedes le quitaron lo otro, a mí me quitaron eso en ese momento. Continúo. Pero bueno, eso es otro testimonio. Wow. Bueno, no, pero yo creo que ahora es muy importante también decir de pronto a muchos que no vivieron como esta vida en el mundo como yo, si vienen de un hogar cristiano. Sí. Y siempre cuando voy en Alemania estoy predicando y llevando mi testimonio a los jóvenes, muchos se quedan como, ah, pero me gustaría conocer poquito el mundo y cosas así. Yo les siempre digo una cosa. No saben qué bendecidos son. que llegan, que creyeron, creyeron en un hogar cristiano. Sí. Porque no les tocó lo que viví yo. Porque aún quedan secuelas. Aún quedan consecuencias. Sí. Aún a veces tengo esa paranoia, que veo cosas que otros no ven. Porque yo fui de esta vida. Claro. O también el tema con las mujeres, que yo fui muy extremamente en mi pasado con eso. También aún estoy sufriendo. ¿Cuántas? Estaba no lo edificando. Estaba no lo edificando. ¿Cuántas novias al mismo tiempo usted llegó a tener? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántas novias al mismo tiempo usted llegó a tener? Y en Medellín. Hermano, eso... Dios mío, en Medellín. Yo fui un exótico allá y no tenía como novias. Yo tenía mis mujeres así. Yo no las veía como mujeres. ¡Guau! Yo las veía como mis objetos en mis tiempos. ¡Guau! Fue un extremamente... Por eso también Dios me está moldeando en eso bastante. ¡Qué bien! Y gloria a Dios, puedo estar acá y decir que ya estoy ocho años con mi esposa. Siete años casados. Sí, sí. Y nunca la fue infiel. Con los ojos es otra cosa que sabemos que estamos sufriendo todos. Ministro, por ahí es que está el problema, porque lo que dice el maestro es... Si en tu corazón tú la codicia... Es así. ¡Ah! Sí. Ahí es que está la batalla. Sí. Y entender eso, por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos por interpretar los principios de Jesús. Yo estoy basando mi vida en eso. Sí. Y ahí vamos a entrar un poquito en la parte teológica suya. Sí. En las enseñanzas de Jesús. O sea, lo que a mí me ayudó, por ejemplo, yo soy un hombre... Yo soy un hombre. Ajá. Entonces, cuando yo estoy caminando en la calle, y me hay en República Dominicana que dice que la mujer es tan bendecida. ¿Amén? Amén. Lo que a mí me detiene de yo mirar de forma lujuriosa a una mujer es que yo no sé si ella tiene un marido. Exacto. ¿Guau? ¿Qué tal yo codiciando a la mujer de otro en mi corazón? Amén. ¿Me voy a cargar esas facturas espirituales en mí? No. Y es entender ese principio me ayudó a mí a controlar ese problema que lo tenemos todos los hombres. Amén. No sé, bueno, no fue Andrew, fue otra persona. Pero yo... Yo le decía eso mismo. Yo no necesito estar mirando mujeres porque es que yo no sé. Y yo no me quiero cargar esa factura espiritual en mí. Pero no solamente si ella está casada o no, porque va más allá, porque no es tu mujer. No es mi mujer. Y en el caso de cuando ya en el corazón ya estás fornicando. Exactamente. Ese es el deseo. Exactamente. Y ya también es la factura. ¿Sí me entiendes? Pero no solamente de mirar a una mujer en la calle, es también de... Sabemos que el enemigo también juega con la mente. Sí. Y de un momento al otro vienen imágenes, por ejemplo, más cuando uno quiere orar de pronto, o que quiere leer en la Biblia, imágenes, o en la noche. Es una batalla. Tú dices que orando y te pasa esa licra por la muerte. No. Señor, repite el diablo. Y ahí vienen imágenes de mujeres con que uno un día tenía relaciones. Sí, sí. Y eso es algo muy tremendo. Por eso a los jóvenes que en el mundo no encuentran nada. Quédense en el camino de Cristo. Eso es lo mejor. Porque no van a... Sienten mucho más alegría y gozo que uno viene con una vida, con las secuelas que uno tiene. Porque yo siempre digo, Cristo sí sanó todas mis heridas del corazón. Pero las cicatrices... Están ahí. ...los puedes sentir. Sí. Y es así. Pero gloria a Dios que Él me cambió y que ahora está usando este testimonio para su gloria. Usted dijo una palabra clave ahorita. Sí. Cuando te hablaba de su testimonio. Usted dijo, Dios me buscó. Amén. Usted tiene una inclinación hacia la predestinación. ¿Usted cree en la predestinación? Usted es calvinista. Sí. La palabra. Usted es calvinista. Sí. Pues soy cristiano, pero me inclino mucho a la predestinación, a la teología reformada de la gracia, las doctrinas de la gracia. Ahora lo respeto un poquito más porque yo venía a darle por ahí y ya. Usted dijo primeramente, soy cristiano porque honestamente yo conozco a muchos adeptos al calvinismo que yo siento que no se convirtieron a Jesús, se convirtieron a Juan Calvino. Sí, 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 claro, claro, claro. Esa gente defiende más a Juan Calvino y a Goku que a Dios. No, por eso lo digo, soy cristiano. Yo sigo a Cristo, pero estoy con, sí, es esa batalla entre Calvin y los arminianos. Y los arminianos. Bueno, pero sí, yo lo digo más bien para que la gente me entienda. Sí, calvinista, para decirlo así, pero estoy en la teología reformada, en las doctrinas de la gracia. Claro. Porque es algo, si hay una palabra, si me preguntan, ¿con qué palabra escribes el evangelio? Gracias. Sí. Gracias. Porque es una palabra que incluye todo, hasta el amor. Yo creo que a las personas que siguen fuertemente el arminianismo, lo único que les falta como para completar su discurso es profundizar un poquito en la gracia, en ese detalle. Oye, honestamente, yo no tengo una línea equidefinida. Sí. Yo he estudiado con un amigo mío llamado Eliseo Hernández, escuchándolo a él, he visto las posturas de la gracia. Sí. Muchas son, perdón, de la idea calvinista de la gracia. Sí. Y hay mucha coherencia, hay muchas cosas con respecto al texto bíblico. Claro. Pero a la misma vez, yo siendo formado en un instituto bíblico arminiano y estudiando en una universidad donde la línea principal es arminiana, pues entonces yo encuentro ciertas cosas y me surgen preguntas. Y la mayoría de esas preguntas están ligadas a la parte moral, a la parte moral, porque hay una parte que se nos hace difícil, ¿entendés? Sí. ¿Cómo Dios crea a una persona para que se lo lleve el diablo? Esa parte difícil, ¿entendés? ¿Cómo usted responde a eso? Bueno, Dios nos creó no para el infierno, ¿no? Dios tenía de pronto todo, sabía que Adán y Eva van a pecar, pero él no hizo el pecado, o él no los llevó al pecado, o a la desobediencia. Entonces, es como... Yo voy a diferir de ahí con usted, para mí que sí, que Dios nos lo llevó a ellos, porque él le pone, él le pone, él le pone el escenario y le dice, pero de ese no me coman, de ese no me coman. Cuidado, y crea como, crea esa curiosidad en torno a ese árbol. No sé si usted me entiende. Claro, que él sí lo sabía, y que tenía un master plan atrás, porque él es soberano. Exactamente. Pero sabemos también de la palabra que Dios no nos lleva al pecado, ¿cierto? Que Dios no nos tenta, ¿sí me entiendes? Sí. Por eso está el diablo. Exacto. Entonces, es una pregunta muy profunda que podríamos ya hablar una hora de eso. La idea en sí, es entender como ese amor de Dios hacia toda su creación, o sea, como tú me amas y tú me diseñas para perderme. ¿Cómo yo le puedo decir a una persona... Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Cómo yo le digo a usted que usted me dice, Dios me buscó a mí? ¿Cómo le digo al que Dios no buscó, Dios te ama también? ¿Cómo yo le digo eso? Ahí hay que estar en detalle. Es difícil, pero ¿por qué lo tienes que decir? Es que en sí, el facto es que todos estábamos corriendo lejos de Dios. Nadie quería saber algo de Dios. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero a Dios le gustó que algunos de que están corriendo de él, de darles gracia y decir que, bueno, pero venga para acá. Entonces, la Biblia dice muy claro en Romanos también, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Dios que le gustó salvar a unos y dejar a los otros? No está... La única cosa es que lo está dejándolos en sus pecados. Pero él no los mandó al infierno. Los dejó en sus pecados. Es algo muy difícil, pero yo creo que Isaías lo dice también muy claro en 55, creo, 54, en el versículo 8, que Dios lo dijo por el profeta que mis planes son mucho más grandes que tus planes. Y mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Exactamente. Como el cielo está más grande que la tierra. Hay cosas que no entendemos porque no somos Dios, pero ahí está la fe. Y, por ejemplo, mucho que nos dicen a los calvinistas o a los que están en las doctrinas de la gracia que, entonces, ¿para qué evangelizar? Que unos se pierden, otros no. No, no, no. Esa parte se entiende. Está clara, ¿no? Que a Dios le gustó. Solamente hay un camino a la salvación que es el evangelio. Y por eso hay que predicarlo. Y no quería que es un ángel que lo predica o algo. No. Nosotros mismos que fallamos siempre. Él quiere que nosotros estamos predicando el evangelio de Cristo a otros para que sean salvos si lo creen. Y ahí viene otra cosa muy profunda. Yo le dije que es un tema que es muy profundo y es muy difícil en unos pasajes a explicarlo, ¿no? Porque es un debate ya de años. Tiene como 800 años, literalmente. Sí. Tiene mucho tiempo. Es que, mira, ahí está la predestinación. Y yo empecé siendo aminiano, si me recuerdo, con lo que estuve leyendo. Pero estudiando la Biblia, la mayoría de las personas que son, que creen en la predestinación de forma, para mí, sana, son así. Son gente que evocando en la Biblia dicen, no, es así. Yo lo busqué en la Biblia y cuando empecé a estudiar la Biblia y leí, yo hice números. Yo lo escucho, más que 200 versículos que hablan de la predestinación o de que Dios escoge. Hasta el pueblo de Israel lo escogió. Los apóstoles fueron escogidos. Lo lees otra y una y otra vez. Pero lo que uno no puede decir y tampoco rechaza es que en casi igual de números de versículos se dice que arrepiéntense. El reino de Dios está. ¿Sí me entiendes? Hay las dos cosas. Entonces, para nuestra mente limitada está la predestinación que Dios es soberano, que escoge, y lo que el hombre tiene la responsabilidad de arrepentirse. Eso no nos cuadra. ¿Cómo funciona eso juntos? ¿Sí me entiendes? Sí. Pero hay un trono de gracia que es el origen de todas las verdades. ¿De dónde es? Y de pronto no nosotros lo entendemos. Pero Dios lo sabe. Y es una verdad que Dios escoge y predestina. Y hay otra verdad que el hombre tiene que coger la responsabilidad de arrepentirse. Por eso, nosotros, pues en nuestra iglesia, no puedo hablar por todos los calvinistas, pero en nuestra iglesia, que es una iglesia en Hamburgo, reformada teología, pentecostal, hay una mezcla muy rara. Oye, una mezcla rarísima. Sí, pero es así. ¿Y ustedes hablan el lengua? Ajá. ¿Ustedes hablan el lengua? Algunos de pronto hablan el lenguas. Pero no, no. ¿Ustedes no piensan que es un requisito esencial para la salvación? No, para nada. Come on. No, no, no. No, no. Pero tampoco en el servicio así del domingo lo vas a ver. Pero una pregunta. Puede ser un poquito funny, pero a mí me interesaría escuchar a un alemán hablando el lengua. A ver si suena como dominicano. No estoy hablando en español ahora. Bueno. Porque tú te imaginas que los alemanes hablan el lenguas diciéndote, Dios es bueno. Y ahí está hablando el lenguas. Y se supone que tiene que decir. Sí, claro. Pero mira, ahí viene la definición. Yo no me imagino a un alemán hablando el lenguas. Pero saca la basura y saca la basura. No, pero la pregunta es la definición de eso. Y ahí unos abrimos ya otro pozo. Porque yo lo leo en la palabra verdaderamente. Y yo no, pues, yo dejo todos como quieren hacerlo y creerlo. Y veo ya como evangelista, como tú dijiste. Yo estuve en muchas iglesias viendo muchas cosas, pero no juzgo a nadie. Sí, pero como yo lo leo en la Biblia verdaderamente del día de Pentecostés, las lenguas en sí ya no son unos sonidos extases, raros, sino fueron idiomas. Fueron idiomas. Fueron idiomas hablados. Entonces, si yo empiezo con el rabacucu y saca la bazooka, entonces no sé, pero yo me refiero, si yo voy a Corea, no sé nada, ni una palabra en Corea, en coreano, y ya empiezo por el don del Espíritu Santo a hablarles el evangelio en coreano, para mí eso sería lengua. Y yo conozco testimonio de eso. Sí, ¿ves? De personas que han vivido eso, por eso creo en el don de lengua, está vigente. No, no, hay que creerlo porque en la Biblia está. Exacto, pero no está, no es como tan, porque en nuestro país, República Dominicana, honestamente hay un abuso del don, realmente. No, no, en Alemania también, en Alemania también, y hay también esas ramas que dicen que si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo, pero no, no, ahí sabemos que hay un espíritu y un bautizo del espíritu, y solamente un bautizo del espíritu, no dos, tres, que hay niveles de cristianos, si me entienden, no, 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 en 2 Corintios 12, 12, 13, nos dice eso muy claro, fuimos, fue por un espíritu bautizado en el cuerpo de Cristo, y ya. Mira, mi hermano Rial, yo tengo un tema con esto del, tengo un tema con la teología que se ha creado, tal vez desde el siglo III, en torno al pecado. ¿Al qué? Al pecado en sí, te voy a explicar, y te voy a explicar por qué te estoy mencionando esto, pero yo creo que al pecado se le ha dado un contexto muy amplio en el sentido de culpa, de la culpabilidad, y en ciertos momentos, en diferentes momentos de la historia, ese sentido de culpa que se le ha dado al concepto de pecado, en sentido general, que sí, porque el pecado tiene que producir culpa, y para mí el pecado es en sí esa culpa interna, que el alma se contrita sabiendo que está desobedeciendo a su creador, pero la idea en sí ha estado muy limitada a eso, y se ignora la perfección que hay dentro de Dios, dentro de ese, dentro de ese factor que es pecado, porque por ejemplo, yo tengo entendido que tú tienes una película hecha, el nivel de profesionalidad al máximo, excelente calidad, yo he trabajado en tres películas, yo sé lo complejo que es, o sea, yo sé lo complejo que es una obra cinematográfica, y nada más viendo el tráiler del trabajo que ustedes hicieron, puedo decir, óyeme, hicieron un buen trabajo, entonces, tienes una película, tienes un ministerio evangelístico, haces música en dos idiomas, eso es maravilloso, ¿verdad? Haces música buena, urbana, entonces, si tú no tienes esa historia, ¿cómo Dios le da contenido a tantas cosas que tú estás pudiendo hacer ahora? No sé si tú me entiendes, al final del día, nosotros estamos viviendo bajo la perfecta voluntad de Dios, y eso es maravilloso, mi hermano. Romanos 8, 28, todas las cosas van al bien a los que aman a Cristo, es que Dios no es Él, como ya hemos hablado, que nos tenta o que nos lleva al pecado, pero Él permita que las cosas pasen, Él permitió que yo llegue en mi vida a un punto tan extremo en la delincuencia, hasta a una cárcel en Colombia para un alemán, es una cosa tremenda, para que Él me encuentre allá y me lleva con este testimonio de vuelta a mi país, donde ahora no soy yo, yo siempre le lo digo, es para su gloria, y verdaderamente, es una cosa que yo, porque el orgullo, sabemos que se quiere siempre despertar, pero hay que matarlo, porque no somos nosotros, es Dios que está obrando con su Espíritu Cristo Jesús en nosotros, haciendo las obras, es para su gloria, para la gloria de su nombre, para bendición de otros, pero miles de jóvenes están saliendo de la delincuencia, de las drogas, entregándose en la cárcel, leyendo mi libro, yo escribí un libro de mi... Tienes un libro también, tienes que darme un libro. En alemán, lastimosamente... Ah, que tú no lo tienes en español. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Lo más que hablamos en inglés, es porque tú sabes que aquí en Dominicana uno siempre tiene que tener un laus. De pronto se despierta el don de lenguas en alemán para ti, para que lo traduces. Pero bueno, entonces, ahí lo puedo ver, y eso me hace cada vez más, me humilla más. Me hace llorar en rodillas de verdad, porque ¿quién soy yo? ¿Qué merezco? Yo sabía que merecía. Pero él me está usando de una manera en mi país, y en Suiza, en Austria, donde hablan alemán, y hasta con el lenguaje en español, y por aquí también, y eso hace sentido. ¿Cómo se dan esas conjeturas para la película 180 grados? 180 grados. ¿Cómo se dan esas conjeturas? De dope dealer a hope dealer, ¿no? Sí, de dope dealer. Eso está brutal. Hay que traducírselo a la gente. Entonces, drug dealer es como un agente que trafica. Traficante. Entonces, un hope dealer es alguien que trafica por esperanza. Exactamente, ya llevando la esperanza a la cuadra. Claro, está brutal. Anda, bro, diles. Mira, aquí está Anderbock, aquí en el set. Hay un contenido con Anderbock pendiente ahí. No, no, porque eso es una barra de la canción que tengo con el hermano, con Anderbock, en la versión alemán de la película, que ya salió el 9 de marzo. Teníamos un espectáculo, evento en el cinema, porque la película va a estar en los cinemas de Alemania también. Pero primero vamos a tener un tiempo de streaming en nuestra propia página, que se llama número 180, en números, doku, con C, 180, doku.com. Lo vamos a poner aquí en la pantalla, pero dinos algo, en el link de aquí, de la, podéis buscarlo en el link aquí del video. Pero, ¿está traducida al español la película? Sí, ya. Excelente. Cuando ya vean ese podcast, está la versión en español también. Genial, genial. Y en inglés, con voice over, todo en español y todo en inglés también. Y en la versión alemán, tengo una canción que se llama 180 grados, rapeando en alemán. Pero yo dije que eso no hace mucho sentido, que tenemos ese soundtrack al final de la película, algo tan importante. para el mercado tan grande que es el mercado en español. Y ahí Dios me abrió puertas para conocer al hermano Ander Bock. Y estoy muy agradecido por el trabajo que hicimos, porque esa canción es tremenda. Está brutal, yo la escuché. Está brutal. Y yo soy un poquito, yo soy un crítico un poquito arrecio de la música, lo ha sido, ¿verdad? Sí, sí. Pero a mí me gustó, a mí me gustó, me gustó bastante. Está muy buena y te felicito, hermano, por ese trabajo. Sí. No, y la película, bueno, ya lo hicimos tres años. Me estaban grabando mi equipo de Alemania, uno que mis productores, Akita Productions y Long Life Partner, me estaban siguiendo como tres años en Colombia. Entramos hasta en las cárceles en que estuve. ¿Por qué el nombre de 180 grados? Entonces, vamos a explicar un poquito el concepto. Ok, el 180 es como el U-turn, ¿no? Saliendo del camino, lejos de Dios, del camino malo, volviendo al papá, a sus brazos. Es el arrepentimiento. Sí. 180 grados, es el arrepentimiento genuino si uno sale del camino de uno mismo, volviendo a la voluntad de Dios. Brutal, brutal. Y obviamente es el cambio que Dios hizo en mi vida, de un Dope Dealer a un Hope Dealer, que ahora muchos me conocen ya en Alemania por eso. Así se llama el libro también, Hope Dealer. Eso está, está catchy eso. Sí, sí, sí. Dope Dealer, Drug Dealer. Está duro eso. Y no, ahí estamos, haciendo el trabajo hasta Cristo viene o hasta que Él me lleva. Mi hermano, no, desde que te conocí, eh, 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 como dicen algunos hombres bíblicos, has hallado gracia ante mis ojos. Y de verdad, tú me pareces una persona maravillosa. Y yo espero que esta audiencia pueda conectar contigo, así como yo he conectado contigo también. Sí. Puedan seguirte en tus redes sociales. Están saliendo ahora mismo aquí en la pantalla. Puedan conectarse y estar pendientes a esta película que yo sé que va a ser una herramienta de evangelización poderosísima. ¿Verdad que sí? Amén. Este... Esa es nuestra oración. Sí, sí. Señora, esto es picante, prodificante. Suscríbase a este canal. Manténgase activo a todo este contenido. Siga a nuestro hermano Real en sus redes sociales. Dios le bendiga mucho. Picante, prodificante.